El futbolista colombiano Edwin Cardona nuevamente está en el ojo del huracán. Luego de marcar el gol de la victoria de su equipo, el Pachuca, ante las Chivas de Guadalajara, Cardona festejó de una forma inapropiada. El colombiano hizo un baile característico del juego Fortnite mientras se agarraba sus partes íntimas. Por dicha acción, Cardona fue sancionado con una multa de 6 mil dólares, alrededor de 21 millones de pesos. Vale la pena recordar que esta no es la primera vez que el jugador hace este tipo de actuaciones. En un partido amistoso entre las selecciones de Colombia y Corea del Sur, el colombiano había hecho un gesto racista hacia los asiáticos, lo que le llevó a ser sancionado y hasta no ser tenido en cuenta por el combinado tricolor para la Copa del Mundo en Rusia. ¿Qué opinas de este tipo de actuaciones? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Esto fue todo por ahora, si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.